Esta semana, secretario, el gobernador de Tabasco precisamente despidió a seis personas que la semana pasada apoyaron a Claudia Sheinbaum en una gira. ¿Tiene que ver con este tema? Pues yo creo que no, pero en todo caso habrá que preguntarle al gobernador, pero pues el gobernador de Tabasco y el gobernador de cualquier estado del país pues tiene el derecho a tomar las decisiones y hacer ajustes en sus equipos de trabajo cuando lo considera inconveniente. Gracias por ver el video.